Y nos encontramos nuevamente aquí, gracias a PMC, con su tema, Marcas que trascienden. Vamos a ver cómo están nuestros egresados del Ethel Expert y que nos cuente, Juana, cómo es esto de Marcas que trascienden. Nos vemos. Estamos buscando egresados del Ethel Expert. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Rosa Martínez. ¿Qué tal, Rosa? Y dime, ¿qué tal la experiencia? Hemos compartido proyectos, hemos compartido ideas, hemos fomentado de repente ideas de negocio todos juntos y durante todo el tiempo nos hemos ido consolidando como grupo, ¿no? Tan, 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 seguimos, 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 permiso, permiso. Siempre he querido ser Ethel Expert y bueno, el año pasado ha sido la oportunidad, después de muchos sacrificios, ¿no? ¿Por qué saberificar fines de semana? Bueno, finalmente el logro y ahorita me siento muy orgullosa. Espero que más compañeros de trabajo y amistades puedan sentir esta experiencia y lograr este tronco igual, ¿no? Ay, perdón, perdón. Sigue nomás, sigue. Es tu día, puedes hacer lo que quieras. ¿Ya, amor, te lo fue? Claro que sí. Puedo participar en todos los eventos en los que puedo, que él organiza y en estos es infaltable, ¿no? Yo sé que estos eventos para él son muy significativos para toda la organización, para todo el grupo. Saber que PMC sigue creciendo, sigue innovando y está revolucionando definitivamente, ¿no? Estábamos por acá con alguien que la vez pasada estuvo, no, 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 por acá es, por acá. Y estos eventos son muy importantes porque permiten integrar alumnos, exalumnos, profesores, diferentes disciplinas, no solamente temas de ITIL. Bueno, yo veo temas de PMI, hay temas de COVID, temas de ISO, temas de tecnología y temas que creo que desarrollan mucho el país. Esa es la parte importante y creo que Juanma está haciendo un papel muy importante ahí, ¿no? Bueno, somos aquí en este verano de 36 grados en Lima, buscando a los ITIL Expert. A ver, seguimos buscando. ¿Qué tenemos por aquí? Después del tiempo que nos encontramos, una vez al año nos encontramos ciertos ITIL Experts que hemos cruzado distintas promociones. Promoción 1, promoción 2, promoción 3 y la última promoción. ¿Ustedes son de ahora? Encontramos ITIL Expert. Cuéntanos tu experiencia ahora que eres una ITIL Expert. Una cosa muy valiosa es el entrenador, la persona que edita los cursos, ¿no? Que en este caso es Juanma. Él nos transmite una información muy valiosa en cada curso y bastante experiencia, tanto laboral y de vida, ¿no? De lo que ha ido a pasar. Ahí está mi barra. Te apuesto que si hubiesen tomado agua no estarían así. No, ellos son así, no te preocupes. Buenas noches, qué gusto verlos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Cuénteme su opinión acerca del evento. Tuve la oportunidad de conocer PMC cuando justo empezaba la iniciativa de los 100 Experts para el Perú y creo que ha sido una idea estupenda, igual que la de 100 empresas certificadas en la SISO, ¿no? Sí, bueno, la verdad, este es el tercer año que participo y la verdad es que yo cada año veo más participantes, no solo la cantidad de gente que viene, sino que además gente que atiende, que realmente se le nota mucho interés. Quiero felicitar a Juanma también por la iniciativa de la 100 Empresas, es muy, muy, muy ambiciosa. Por aquí las opiniones también acerca de todo el trabajo y el proceso. Muy interesante hoy día compartir con los colegas diferentes temas alrededor de la tecnología y nada, felicidades Juanma por traer la primera certificación de OBS acá al Perú, ¿no? A través de ASA, ¿no? Creo que ha sido un evento excelente, creo que el evento lo hace la gente, las personas y Juanma porque ha organizado esto para que la gente evolucione y, bueno, haya un futuro mejor, así que enhorabuena. Todos tienen fotos con Juanma. ¡Juanma! Como siempre contigo cierro con broche de oro, ante todo felicidades nuevamente. Tengo entendido que tienes pues las marcas que trascienden, cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues nada, aquí la idea siempre fue pues seguir avanzando, seguir trabajando y ir consolidando el equipo y las ideas, ¿no? Para mí pues siempre es un reto, todos los años, todos los días, todos los meses, pues llevar adelante ese tipo de cosas. Y como digo siempre, ¿no? Afortunadamente pues contamos con el mejor equipo humano, con las mejores personas y, bueno, yo creo que son ellos los que hacen posible todo esto. A mí no me queda más que agradecer y disfrutar de lo que toca, ¿no? Yo me acuerdo, te pregunto, ¿y qué expectativas para este año? Y siempre que regreso siempre has pasado la expectativa que has tenido para el año que sigue. ¿Qué expectativas para este 2017 en todo caso, con todos los avances? Bueno, para este 2017 lo que esperamos es reventar el mercado. Ha habido mucha siembra el año pasado, entonces yo creo que este año, con que se coseche la mitad, se cumplen los objetivos del año anterior, del anterior y de los próximos dos, sin duda. Yo feliz. Claro que sí. ¿Algún mensaje, algo que quieres decirle a la gente, la gente que a lo mejor todavía no tomó los cursos, la gente que trabaja contigo, algo que quieres decir? Saludar a, no sé, a la gente de Lince, Lima, La Molina. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, como siempre, en estas iniciativas. Esto ha sido realmente un gusto, por un lado, un poco complicado y tal, pero yo creo que al final ha salido espectacular. Pues, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y, bueno, hasta la siguiente, que será dentro de seis meses más. Gracias, Juanma. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.